Mi linda ciudad de Arauca, mi rebebe yo te encanto, lo más criollito del mapa, lo más lindo de mi llano. Aquí tienes a tu oído en alto amaraca y patro, defendiendo con orgullo el acervo de tu encanto. Es un honor para mí, cantando moro como alanto, dormir en una campechana, tómame el cambio a las cuatro. Cada día una melodía mientras que estoy ordeñando, y desviar un poco en pelo haciendo el momento brazo. Me gusta el gritar del toro entre el nicho y el potranco, pero una vaca jugaría con su vez desplomando. Un cabo de soga, un día que acuería en el tempronazo, portando a gaita a mago, pintando bien un carapazo. Por una mujer de aquí, aliento a mi carapacho, que me quiera y me valore, que no me monte los cachos. Amátenme una fea, escuchando un vallenato, diciendo que era el corojo que se marche de inmediato. No quisiera despedirme porque tengo el tiempo exacto. Por eso a los araucanos les voy a pedir en el acto, que se oiga la algarabía y que se escuche el aplauso. Para Facundo Castillo, gobernador araucano. También para Diego Escobar, el alcalde que anhelamos. Con ellos habrá progreso, con ellos habrá trabajo. Arauca encontró la llave de la ecuación que buscamos. Y el 27 de octubre vamos todos a continuar.